Jocelyn Wences creció escuchando una frase constante de sus padres, inmigrantes mexicanos que trabajaban como jardinero y cocinera. Su mentalidad era esta, ando seas como nosotros, no te cases de joven, no tengas hijos de joven, no seas una de esas madres adolescentes. Sacrificamos mucho para que estudiaras y comenzaras. Una carrera, dijo. Siguió su consejo, y ahora, a los 22 años, Wences, estudiante de tercer año en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Pronto se convertirá en la primera integrante de su familia en graduarse de la universidad. Al preguntarle si será madre, Wences respondió que le faltaban años para tener hijos. Probablemente cuando tenga 34 o 35 años, comentó. Ese rango de edad me parece ideal. Mientras la tasa de fertilidad en todo Estados Unidos sigue en declive, 2017 tuvo la tasa más baja del país desde que el gobierno comenzó a llevar registros, algunas de las mayores reducciones han ocurrido entre los hispanos. La tasa de fertilidad de las mujeres hispanas cayó un 31% de 2007 a 2017, una disminución drástica que, según los demógrafos, ha sido impulsada en parte por las diferencias generacionales entre los inmigrantes hispanos y sus hijas y nietas nacidas. En Estados Unidos, la idea es parecerse más al resto de estadounidenses. Actualmente, casi dos tercios de los hispanos de Estados Unidos nacen en el país, un hecho que a menudo queda perdido en medio de las ruidosas batallas políticas sobre la inmigración. En comparación con sus madres y abuelas inmigrantes, es menos probable que las jóvenes hispanas nacidas en Estados Unidos sean pobres y es más probable que hayan estudiado, de acuerdo con el centro de investigaciones PU. Muchas están postergando el momento de tener hijos para terminar la escuela y comenzar sus carreras, al igual que otras mujeres nacidas en Estados Unidos. Los hispanos básicamente están adoptando la misma actitud que otros miembros de su generación, dijo Lina Guzmán, demógrafa de Children's, un grupo de investigación sin fines de lucro. El declive hispano está contribuyendo a impulsar un gran cambio en los patrones de fertilidad del país. Children's halló que 2016 fue el primer año en el que las mujeres estadounidenses de 25 a 29 años no tuvieron la tasa de natalidad más alta. En cambio, la tasa más alta fue la de mujeres que tienen hijos a principios de sus 30. A lo largo del 2018, en su intento por entender mejor que está impulsando la desaceleración generalizada de la tasa de fertilidad en todo el país, los demógrafos observaron más de cerca los datos organizados según la raza y el grupo étnico. La tasa de fertilidad de los hispanos, que los demógrafos definen como las personas que dicen tener origen hispano en su certificado de nacimiento, cayó de 97,4 a 67,6 nacimientos por cada mil mujeres. En contraste, la tasa de los blancos no hispanos cayó un 6% a 57,2 nacimientos y la tasa entre la población de raza negra disminuyó un 12% alrededor de 63,1 nacimientos. De acuerdo con Child Trends, las implicaciones del declive hispano son importantes. Puesto que la población blanca se está reduciendo, los hispanos aportan la mayoría de los aumentos de población en Estados Unidos. Además, aunque sus tasas de fertilidad aún son las más altas de los grupos étnicos y raciales principales, la disminución drástica en años recientes está cobrando efecto. La población estadounidense creció tan solo un 0,6% en 2018, el menor aumento en 80 años, de acuerdo con Ken Johnson, demógrafo de la Universidad de New Hampshire. Señaló que, según las tasas actuales, las jóvenes hispanas tendrán en promedio dos hijos, mientras que hace una década tenían tres. La caída más importante en las tasas de fertilidad de la población hispana se ha visto entre las mujeres de ascendencia mexicana, dijo Guzmán. Eso es relevante para los patrones de fertilidad del país debido al tamaño de la población de origen mexicano, que conforma casi dos tercios de todos los hispanos y alrededor del 11% de la población estadounidense, de acuerdo con el Centro de Investigaciones PU. Los padres de huenses que llegaron a Estados Unidos para quedarse a mediados de los años 90, se conocieron en una plantación de tabaco y se quedaron a vivir en un tramo rural del condado de Wake, donde se encuentran Raleigh y sus suburbios. Poco después, cuando su padre tenía 21 años y su madre 23, nació huenses. No había muchas familias hispanas en la zona en ese entonces. Huense recuerda haber pasado más tiempo con niños que no eran hispanos y haber descubierto varias diferencias. Los padres de los otros niños eran mucho más viejos que sus padres. Trabajaban en escritorios, no al aire libre. Recuerdo haber mencionado que mi madre tuvo a mi hermana cuando tenía 15 años y sentir que me miraban con desaprobación, dijo. Huenses alguna vez le presumió a una amiga. Mientras caminaban por su escuela justo antes de una tormenta de nieve, que su padre era el que rociaba la sal que crujía bajo sus pies. Su padre, Enrique, después le dijo que no hablara de su trabajo. Me dijo, ando seas como yo, mija, recordó. Quiero que vayas a la escuela. Quiero que tengas una vida mejor que la mía. Enrique Huenses, de 43 años, dijo que el hecho de no haber terminado la preparatoria lo hacía sentirse inseguro. Ese arrepentimiento lo impulsó a trabajar siete días a la semana durante 25 años para que sus hijas estudiaran. Uno de los momentos más felices de su vida fue cuando Juselyn lo llamó desde su auto en el estacionamiento del Wake Technical Community College, donde estaba estudiando una carrera técnica, para decirle que la Universidad Estatal de Carolina del Norte había aceptado su solicitud de transferencia entre 2007 y 2017. La población de hispanas en edad fértil en el condado de Wake creció casi un 50%, pues llegaron atraídas por la próspera economía local. Sin embargo, la tasa de fertilidad de las mujeres hispanas cayó casi un 47%, de acuerdo con Johnson. La tasa de las mujeres no hispanas se redujo alrededor de un 16% durante el mismo periodo, comentó. Las tasas de natalidad tienden a seguir los ciclos económicos. El hecho de que la tasa estadounidense no haya sido paralela a la economía en años recientes ha desconcertado a los demógrafos. En una encuesta de finales del 2018, el principal motivo citado por las jóvenes que deciden retrasar el momento de tener hijos era el dinero. Los niños son demasiado costosos. Algunas mujeres dijeron que estaban tan ocupadas, muchas trabajaban de tiempo completo mientras también iban a la escuela, que no tenían tiempo para los amigos y ni hablar de los novios. Muchas vivían en casa de sus padres en suburbios lejanos, en vez de en el campus. Lo cual les dificultaba socializar. Ahora mismo no estoy pensando en salir con nadie, dijo Bianca Soria Ávila, de 28 años, que está estudiando el último año en el Wake Technical Community College en Raleigh. No tengo amigos. No quiero hablar por teléfono ni salir. Debo graduarme, dijo. Tener hijos. Después puede ser común para las jóvenes estadounidenses, pero es poco usual para los familiares mexicanos estadounidenses de más edad de Soria Ávila, quienes a menudo reaccionaban con sorpresa cuando le preguntan su edad en las reuniones familiares. Se ríen y dicen, cuando tenía tu edad ya habían nacido mis cuatro hijos, dijo. Les digo que si tuviera hijos ahora, no podría hacer lo que quiero. Por ahora, Wences dijo que estaba concentrada en conseguir el título de licenciatura en psicología. Su diploma técnico cuelga de una de las paredes en la sala de la casa de su padre. Mi deseo para ella es que siga estudiando y se convierta en alguien, dijo Wences. Quiero que esté cómoda y que tenga control sobre sí misma y sobre su vida. Hasta ahora su deseo se está volviendo realidad. Ella resultó al 100% lo que yo esperaba, dijo. Copyright 2019 New York Times New Service.